Si no te lo llevas, no te lo llevas. Y a nosotros que venimos de chambear, como se están pasando. Otros culeros que son unos rateros que andan vivos en la pena. ¿Por qué no vas y paras a los del punto? ¿Por qué no vas y paras a los del punto? Si sí saben dónde están. ¿Eh? Porque eso sí no van y los paras, Poli. A ver, voltea. Y dime, ¿por qué no vas y los paras? ¿Eh? Voltea, Poli. ¿Por qué no vas y los paras? A mí me has amenazado que me vas a aventar a la industria de comercio, ¿sí o no? ¿Eh? Suéltalo. No, pues que no pasen entonces. Hasta que los de la industria, porque ya es mucho, ya es mucho. Suéltalo. La verdad ya es mucho. Ya, ya es mucho. El chavo le dijiste una revisión y se paró, se paró. Y como no le encontraste nada. Pues dice, se lo puedo plantar, ¿eh? ¿Qué le vas a plantar? Es que ustedes están haciendo que ya me da puro de auto. Ya se lo dije. ¿Qué está puesto de auto? Sí, es un auto de autoridad. Ya suéltalo, no le hallaste nada. No, no te dejes subir, Flaco. Aférrate, aférrate. No te dejes subir. No te dejes subir. No, no te dejes subir. Aférrate, aférrate, aférrate. ¿Por qué lo van a subir? Son, mira, te voy a decir algo. Yo me conmigo, ¿cómo le explico? Dile, dile, ¿por qué lo van a tener? Que te de su nombre, que te de su nombre y ya. ¿Dónde se le denuncia? No, vale, la trata, el número de... Para que te digan el motivo, ¿por qué lo van a subir? No se han manchado. ¿Cuál es su nombre? Sí, ni les está haciendo nada. El pobre chavo viene de trabajar. No, déjalo, déjalo ahorita, dos maneras. ¿Y qué? Voy a matar. No, 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 me voy a matar. Déjame te pedir.